Entra, entra, una tarde. Lo digo por ir a comprar potis, mientras que no tengo. Si no tienes a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, le puedo decir a Guaita a ver si quiere venir. Pues ahora mismo no hay nadie, porque si estoy a entrar más tarde, ahora mismo no tengo a nadie más. Vamos todos aquí. Portal de invocación, please. A ver, centra un poco, está. Vale, ahora se viene Guaita. Lo que necesita un par de minutos, está acabando no sé qué. Vale, a ver, hago el grupo de la derecha. Espera un segundo. Que no me da tiempo. Hay que hacer comparativa de precios y eso. ¿Qué geles irán a la derecha? El obliterón está a 2.800. ¿Estoy que hay centra, por ejemplo? Ya estoy. Aproveita, aproveita. Bueno, Peque y centra irán al grupo de la derecha. Y el grupo 2. Ahora ve, estaba inocente ese, ¿no? Vale. ¿Qué comentabas, Peque? No sé qué, fresquito. Ya. Estoy aquí en mi pueblo que vamos a 26 grados ahora mismo con la puta humedad que hay en esta zona, tío, en Euskadi. Madre mía, es asquerosísimo. Joder, igual de guarro que esto, tío. O peor. ¿Qué, me has hablado de la ría o qué? Bueno, ahora en cuanto el Rewide, le explico un poquito y le damos. Sí, ahí la mejor hora, Peque, es la de por la tarde. Sobre las 7 y media, las 8 es cuando empieza a levantárselo. Me da, es la que es buena hora. Vale. Bueno, aquí en Barla es peor por la noche, ¿eh? Vale, paso un Rewide primero. Yo creo que lo estoy pasando peor que en Portugal, pero bueno. Que no le pegan fuego a los bosques y ya está. Es que también estos. Joder, madre mía, la que salió, ¿no? Uff. Eso, para mí, tío, es un puto pirómano, vamos. Sí, eso casi seguro, pero vamos. Porque no sé cuántos focos hablan, pero vamos. Bueno, a ver, mientras explico. A ver, White, este, la diferencia en heroico es que saldrán dos ads, uno a cada la izquierda y derecha, entonces haremos dos grupos. El grupo 2, que es donde estás tú, seréis a la derecha, al matar al de allí. Es un grupo pequeño, así que así no te daría muchos problemas, ¿no? Porque cada dos por tres o uno, pues tienes que ir ahí a la derecha a matar un ad. Tenéis un portal para ir más rápido o los varios, como tenéis el salto y todo eso, va a ir rápido. Matáis el ad, matáis los cuatro pequeños y una vez mueran otra vez aquí al centro. Básicamente es eso, durante todo el combate y estar muy al loro, si te pone la bomba, de controlar el tiempo y alejarte cuando se vaya a acabar y de ir esquivando áreas. Vale, vas a un red y... Voy yo primero a la derecha y luego, según veamos, no os digo. Cortado el fenomenal, mucho a dos. Sí, lo dejaremos ahí clavado en el centro. De cortar, cuando haya que cortar y... ¿Quién empieza con el boss? Eh, sí, Ticum, seguramente. ¿Kale? No tengo chismes, Món. ¿Por qué desafiar a aquello que todo lo devora? Previsos. Perfecto. Inevitables. Ah, no, no. El tiempo está demasiado lejos. Cuidado. No, no. A la derecha Hola Cuidado Un pequeño La volvemos Estaban tardidas Un punto por la cura La bomba Toda Puerta abajo A partir de ahora separaditos todos Se ha parado bien ahora Se sube Cuidado El tiempo Está de mi parte Cuidado las pegatas Marcas Cuidado Una más Subid vigas Queda bombadil Porto Cuidado A la izquierda Cuidado 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 Primero que pueda que corte Se está casteando Está fuera de mi alcance Cortas tú o yo? Sí, ya voy, ya voy No muere el tanque, mierda Se levantaba el tanque Vamos a poner algo Van a salir otros hasta ahora mismo Hay que matarlos Cuidado Otra velocidad Cuidado Una muerte Oportuna Tengo poco ¿Qué me parece? No importa Cuidado Hay un beso más Cuidado 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 Cortadle Cortadle Lo dejamos aquí ya mismo Ya no tiene que hacer más Ya el fútbol Pegatas Me queda con una de las malas Pueda Que no se No se Os Parece que el tiempo se ha detenido ¿Puedo? Hago lo que puedo Hasta ahí, tío ¿Huerto? Joder, ahora sí que me va a costar Venga, ahí está, tío No, 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 no Buena gente Mira, puto oro, me ganas Yo sí, man, a un buen rato, ¿sabes? Se ha roto el bloqueo temporal Son libres Seguramente nuestras fuerzas estarán desorientadas Les informaré de lo sucedido Y me ocuparé de que podamos Desde aquí tenemos acceso al terreno del palacio Podemos abrir las puertas desde el interior Un plan excelente Buenas tardes, las sombreras No, coño Sale el puta, loco Mira que me tiene la cosa a este bicho Con esa puta madre que tío A mí me da el collar más magnífico ese Que se pesaba Eso iba a decirse A mí me da el collar Ya, 900, ahí guay Con hueco, ¿eh? ¿A verlo? No, ha sido por moneda No lo puedo comerciar Vaya Pues igual a mí, con moneda Ah, no A mí las sombreras con moneda también No salió el puta, loco, tío Ya están jodidos, Ítico ¿Alguien quiere el collar? Tengo dos A no, 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 no A no, que te voy a poner que subir A no, que te voy a poner que subir Te voy a poner que subir A menos que lograras salir De debajo de dos toneladas de piedra Dime no digas esas cosas el maestro ha vuelto y hay que tenerlo todo recogido arriba por lo que coño eres de oso tío dados para los guantes de placas yo solo si no los quiere nadie más buenos chicos bueno bueno frico si hay dos collares de los que te gustan rico es que si no me tiro nada pero es que este tira el pastel por eso ya a mi no me tira lo del collar ese es penoso me gustaría coger al que hace la itemización en blizzard explicarle un par de cosas y sobre todo o sea la dificultad del porcentaje de luz de algunas piezas y lo del collar ese es que es de coña sabes que pasa como es tan malo y nadie lo quiere es acojonante pero cuánto drop debe tener ese collar un 80% por lo que el inqueado lleva la ilusión y todo gente tío lo habéis tirado esa es la ilusión de todos los días mira cuando vayamos a hacer otra vez la normalidad cromática esta me entro yo con mi pícaro que a ese sí que le vale ya pero entonces ya sabes que no va a salir ¿no? seguro eso es o sea como como agua de mayo eso está cerrado eso está cerrado eso está cerrado ¿qué le hace falta de este boss de los hills? ¿a todos o a ninguno? a mi no me sirve nada este ¿habéis invocado? ¿sabes que está fuera ya? yo estoy fuera pero no me deja entrar porque estoy en la puerta somos 21 digo porque me pongo botín de distis y si me voy a tirar el pastel pues lo puedo ceder si queréis primero habrá que matarlo ¿no? ponte de lo que más vayas a necesitar oye a ver es que esto no me tira nada o sea de nada a alguien que esté fuera hace falta algo de este boss y a mí tampoco me sirve nada de lo que tira esto a mí el pastel es de los que llevo pero vamos lo tengo en CD, Nini ¿ustedes un poco va bien? sacar un banco unos pies me dirá ya estoy sacando bueno estoy arriesgándome el físico a mí me da igual eh yo te veo conectado en el test y te hablo igual que te jodan ¿sabes? aunque hable solo bueno, Nini, te veo yo bueno, Nini gracias a ver ¿qué es más de los festines? los festines mortales totales ¿todos los magos, por ejemplo? los festines entonces ¿todos los festines?